Os traemos la agenda semanal de la Universidad Francisco de Vitoria. El lunes el Padre Justo ofrece una sesión de hijos de María en la sala de comites del Colegio Mayor. El mártir se abrirá el plazo para el envío de candidatos al Premio Optimus 2020, un premio que busca reconocer los méritos del mejor alumno de cada generación. Este mismo día la Federación Madrileña de Familias Numerosas organiza un coloquio en torno a los ataques contra las familias. Tendrá lugar a las diez y media en la cafetería. Seguimos el miércoles con el Seminario de Técnicas de Estudio y Estrategias de Memorización que tendrá lugar en el edificio central en el aula 2.9 a las 12 de la mañana. El jueves 6 comienza la jornada Intercommiters 2020 que tendrá lugar de 9 a 1 y media en el aula magna. Finalizamos la semana con las jornadas de Psicología para el Trabajo 2020 que se realizarán el viernes 7. Y esto es todo. Mirada 21 nos desea una feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!